Por fin, por fin, por fin, por fin Por fin mis amigos vamos a reaccionar a la Visa Rap Music Session número 44 Con MHD, por lo que he visto En el Instagram de Visa Rap, MHD es un Artista francés, así que vendría a ser el primer Francés que graba con Visa Rap Así que bien ahí, bien ahí por Visa Pizarra para el mundo, y seguramente Todos en sus casas estarán preguntando ¿Quién es MHD? Y es acá donde yo Te voy a informar que no tengo idea Mi estimado amigo, así es amigos Las cosas como son, creo yo no haber Escuchado nunca del artista, a ver El chabón habla francés Así que creo yo que por ahí se entiende un poco El no conectar con el idioma Y el artista, porque bueno, pero seguramente ¿Quién te dice después de esta Visa Rap Session? A lo mejor Nos gusta MHD, lo empezamos a escuchar A seguir y ya está Pumba, playlist para toda la semana Así que bueno amigos, vamos a reaccionar a esto Y no perdamos más tiempo Visa Rap MHD Número 44 Hola bebé Que buen gorro Esta noche voy a hacer Un puto clásico Ya me encanta Ya me encanta, vamos vamos Tengo toda la fe acá Bachero eh Bu Neon Neon Perdón, perdón, perdón que lo pare Perdón que lo pare Bizarrap, gracias por poner Subtítulos Aunque debo decir que Acá hay una pequeña contra Con el tema de las barras Seguramente hay palabras que pegan En francés Y quizás no pegan No combinan Con la traducción Yo creo que me dejaré llevar Por la música De todas maneras Igual lo dejo reaccionando Con los subtítulos No está mal saber Qué dice Pero Creo que con el tema Barra y eso Habrá que dejarse llevar Por la música Gente O si no Aprendan francés Uy Qué bueno Es el Un efecto Error en la Matrix O falló mi internet Soy yo O vi mal O voy drogado Vi algo, eh Vi algo Quiero retroceder Porque creo que vi algo Interesante Sí Sí Lo vi Lo vi Miren, miren, miren Cuando dice Messi Los lentes Los lentes Aparece el 30 Aparece el 30 Y el nombre Messi Bizarrap En los detalles Bizarrap En los detalles Miren, miren Miren, 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 miren MRI Amigos, ya de por si el tema me compro Dijo Messi, lo amé No hay con qué amigos, me lo mencionaste a Messi Te ganaste mi corazón, ya está Perdón, perdón, ¿qué apareció ahí? Apareció algo en la pantalla, ¿no? Simplemente un jugador, camiseta número 9 Y no sé qué equipo será O selección, capaz Ey, ¿tiene onda futbolera? Menciona a Messi, mencionó recién a otro jugador Ojo, me gusta, me gusta, me sirve Y repito mis amigos, déjense llevar por la música Por el ritmo, por las barras en el idioma francés Aunque seguramente no entienden nada Y estoy con ustedes, estoy con ustedes Estoy de su lado, porque yo tampoco entiendo un carajo Pero ¿saben qué? La estoy sintiendo La vivo, amigo, MHD Te siento, me sentís Nos sentimos ¿Nos besamos? Esa parte del beat es genial Bizarrap ya... Es que, amigo, cada vez que escuchamos una Bizarrap Session No podemos hablar otra cosa de maravillas de Bizarrap Ya no tiene sentido lo que hace Simplemente vivirlo, pero apasionado Ahora lo menciona a Zidane Hay uno ahí que moquerita ¡Messi! ¡Messi! Hay como una vocecita y un duende, ¿no? ¡Messi! 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 Tesis, la tesis, dijo la tesis ¡Gracias! Me gusta el gracias ¡Para! ¿Qué fue ese cambio? ¡Qué bueno! Está muy bueno Me hace acordar mucho al de Snow That Product Cuando termina la Bizarrap Session Que se pone en modo boliche así Bueno, este tiene otro cambio de ritmo O sea, cambia distinto al beat Que tiene como otra movida Pero está muy bueno, ¿eh? Me gusta ¡Me gusta! ¡Messi! 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 ¡Woo! ¡Qué grande! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Amigo! ¡La droga! ¡Me está haciendo efecto de nuevo la droga! ¡Me está haciendo efecto! No, mentira amigo No me drogo No me drogo Pero lo que acabo de ver es genial Lo que acabo de ver es genial ¡Ay! ¡Es Messi levantando la Copa América, amigo! ¡Es Messi levantando la Copa América! ¡No! ¡Amigo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! Voy a llorar, ¿eh? ¡Ay! Voy a llorar en serio, ¿eh? Voy a llorar Me emociona Me emociona, amigo Ver a Messi levantando la Copa América ¡Ey! Muy buena Bizarrap Session Muy buen tema Bizarrap ya está O sea, ya te puede venir a cantar un japonés Que Bizarrap lo va a impulsar Pero olvídate Hasta Júpiter, Saturno Fuera de la galaxia Repito Al no conectar con el idioma Es muy seguro y muy obvio Que muchos de nosotros Quizás no lo conocemos a MHD Si Bizarrap te buscó Es porque sos un grosso Así que eso, olvídate No tengo dudas Y estoy seguro que esta Bizarrap Session Junto con la de Nueva Product Es de esas que la pones en un boliche Y simplemente la bailás La sentís O sea, no entendés nada de lo que dice Ni sabés nada No la podés cantar, obvio Porque no sabés la letra No sabés el idioma Pero la vivís Y la sentís ¡Messi! 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 ¡Messi!